Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan 3.1 Lo primero que debemos entender a través del amor de Dios es que tenemos un Padre y por lo tanto una identidad. Cuando tú te sientes rechazado por este mundo, cuando te cierran puertas, cuando tu mensaje no hace eco con un mundo donde toda la gente busca el bienestar personal y la satisfacción de la carne, es ahí donde debemos entender que nosotros no somos de este mundo. Tenemos un Padre y nos parecemos a Él. Nuestra identidad no tiene nada que ver ahora con las cosas del mundo. Es cierto, estamos trabajando y estamos militando en la tierra, sin embargo, no somos hijos del mundo, somos hijos de Dios. Debemos luchar entonces como hijos de Dios para confrontar la mentira, la corrupción y todo lo que no viene del amor de Dios.